Un motopatrullero de la elección Seguridad Pública Municipal que se dirigía a atender el reporte sobre una persona atacada a balazos en la colonia Jardines de Catedral resultó lesionado de ser impactado por una lujosa camioneta. El percance ocurrió en la avenida Martínez de Navarrete, esquina con la calle Capulín, de la colonia Las Fuentes, en la ciudad de Zamora. El policía lesionado es Bernardo S., de 26 años de edad, quien fue auxiliado por paramédicos de rescate, mismo que lo canalizaron a un hospital privado para su atención médica y descartar alguna lesión de gravedad. Al lugar llegaron elementos de tránsito municipal, quienes se encargaron de los peritajes y aseguraron la camioneta involucrada una de la marca Mercedes-Benz de color rojo, con placas de aguascalientes y la moto del policía municipal, mientras se determinan responsabilidades.